Como estado resiliente y sostenible avanza Puebla, gracias a las acciones impulsadas por la administración estatal y a que existen instituciones más preparadas para enfrentar alguna emergencia. Esto lo destacó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. El titular del Ejecutivo consideró que los gobiernos deben promover el fortalecimiento de sus dependencias con el objetivo de que cuenten con personal capacitado y herramientas necesarias para atender a la población y tener una respuesta adecuada cuando surja algún desastre.